En un día tan complejo, tan extraño, de un paro general que le hacen a un gobierno peronista, pero la convocatoria tiene otro propósito, que es el de denunciar que una serie de irregularidades, de maniobras que el oficialismo de Malvinas Argentinas y puntualmente el bloque de concejales y más concretamente el presidente del Consejo Liberante, Alberto Cobreros, ha cometido para evitar que mañana se trate en el recinto y que forme parte del orden del día un proyecto de pedido de informes de autoría del concejal Ferrau, respaldado en general por el bloque, por el que un proyecto de pedido de informes, requiriéndole al Ejecutivo, indique las razones por las cuales la cancha San Miguel continúa sin ser habilitada desde hace más de casi un año. Bueno, a pesar de algunas promesas que se le hicieron a parte de la hinchada y simpatizantes del club, en la oportunidad de la marcha que se realizó a la Intendencia por ese motivo. El pedido de informes fue presentado en la mesa de entradas de la Secretaría del Consejo Liberante el día 19 de marzo. O sea que cumple acabadamente con todos los recaudos del reglamento de la Ley Orgánica de las Municipalidades para ser incorporados al orden del día de la sesión del día de mañana. Y de alguna manera que todavía no logramos saber, pero claramente en una manera irregular, fue sacado de tema y necesitamos advertirle al público en general, al simpatizante de San Miguel, que iba a concurrir mañana a la sesión, a ver lo que sucedía con ese pedido de informes, a alertarnos de esta situación. Le dejo la palabra al doncejal Ferrón para que hable un poquito del proyecto en sí. Bueno, en realidad, como decía Rodolfo, el expediente fue presentado en tiempo y forma, cumpliendo con el reglamento interno, con la ley orgánica, cumpliendo nosotros con la obligación que tenemos ante la situación que atraviesa el club, la negativa de la habilitación que perjudica. Y entendemos que, principalmente en Malvinas, ya que San Miguel hay hinchas en la región, en la región llamamos la región, lo que fue General Sarmiento, José Paz, San Miguel y Malvinas. Un club con una trayectoria, con un sacrificio, seguramente, imagino que tiene casi 100 años, creo que fue fundador en el año 22. Así que imagino lo que, el sacrificio de esa gente que hoy ya no está, ni seguramente los descendientes y aquellos seguidores de toda la vida, la estarán pasando con amargura, esta negativa que uno no alcanza a entender. Debería ser al revés. Es decir, acá, la AFA la ayuda, el AFI la ayuda, la obra social que tenía en dedo la ayuda. O sea, hay una ayuda por todos lados y no entendemos cuál es la negativa. Tampoco se sabe por qué. Es decir, no hay una decisión de decir, esto le falta y por esto no lo podemos habilitar. Bueno, lo más lamentable de esto es decir, como decía Rodolfo, el pedo de informe era puntualmente por qué no la habilitaba y cuáles son las irregularidades que tiene la cancha para no ser habilitados. Queremos saber, queremos saber y quieren saber, obviamente, seguramente los directivos del club, los hinchas, las barras, los simpatizantes, que son muchísimos, quieren saber por qué, para seguramente darle solución, así como los otros problemas que están en estado de quiebra, que están buscando la solución. Y esto es parte también de la solución, habilitar la cancha. Pero se evita el alquiler, se evita el otro lado, se evita un montón de cosas en la obra de montaña de plata. Y obviamente, seguro, la ayuda que esperan de su intendente, del intendente, de nuestro intendente, que es Carilino, que no podía ser de otra manera que darle el mayor respaldo para encontrar la solución. Y vemos que no es así. Pero también sabemos, lo que vimos acá en Malvinas, que se quiere quedar con todas las instituciones. Pasó en Tortuguita, pasó con el Cruce, bueno, pasó con infinidad de instituciones deportivas, sociedades de fomento, que se fueron quedando y que fueron perdiendo y no fueron reconocidos el sacrificio de esa gente. Quiero aprovechar también, por sorpresa, hace otro día que entro al Club El Grano de Tortuguita y encuentro una gran imagen de Carilino y agradeciéndole, no recuerdo bien los términos de lo que decía, pero decía algo así como, no se olviden del intendente de lo que hizo. En realidad, todo lo construido en ese Club El Grano, que conoce uno bien ahí, que hace 50 años que vio en Tortuguita, han hecho gente con un gran sacrificio y se han quedado y se adjudica, Carilino, esta reforma apenas que no tampoco alcanza a cumplir con un convenio que se desconoce, que también, voy a aprovechar esto porque también es un club deportivo, un convenio que no se conoce, que es presentado hace un año, un pedido de informe también que nos mandó al archivo y no contestaron nunca. También esto seguramente en pocos días más, en una sesión, vamos a presentar nuevamente esta aclaración, este reclamo, este incumplimiento. Bueno, lo de mañana, lo de mañana yo creo que se tiene que tratar, no hay nada que pueda impedirse. Entonces, nosotros hemos intentado hacer notar la falta de ese expediente en el orden del día de buena forma, presentamos una nota que no nos quiso recibir la secretaria diciendo que ya lo dijo el presidente, en realidad yo no sé qué dijo el presidente, pero por más que haya dicho lo que dijo en la sesión, que no corresponde porque no se trataba ese expediente ese día, puede decir lo que quiera el presidente, pero en realidad hay que cumplir con el reglamento interno, con la ley orgánica y este expediente mañana, de cualquier manera, vamos a entregar una copia a cada concejal, si no aparece, si no aparece, si no aparece, como por ahí es costumbre, mañana la secretaria entrega cada uno la copia y se trata, pero por las dudas que nos pase esto, nosotros vamos a entregar una copia a cada concejal porque no hay ninguna razón legal, ni tampoco de forma, para que se niegue este tratamiento. Es un atropello. Estamos viviendo en el Consejo Liberante de Madrid, Argentina, con una inseguridad jurídica total. Es así, es decir, no hay razón, esto es un atropello, es una falta de seguridad. No hay seguridad, no hay garantía legal en Malvinas y esto mañana viene ocurriendo, no me sorprende, viene ocurriendo permanentemente el incumplimiento de los reglamentos internos que tiene el espíritu de una ley que es la ley orgánica de la municipalidad. Yo, por último, convoco a los hinchas, a la gente simpatizante de San Miguel que mañana no estén en el Consejo, porque de igual manera nosotros vamos a tratar el tema. Si ellos no quieren, si ellos nos animan, no tienen argumento, esto es así, no tienen argumento, entonces quieren pasar por arriba, desconocen la ley para quedarse con lo que ellos quieren. Así que yo invito a que mañana asistan a las 9 de la mañana, puntualmente comienza la sesión. Nosotros hacemos responsable a Alberto Cobreros de esta irregularidad institucional que en el fondo no es otra cosa que afectar el normal funcionamiento de una institución de la democracia como el Consejo Eliminante Marina de Argentina. Y lo intimamos también, de paso, a que cese en la perturbación de nuestro desempeño como concejales. Esto trae graves consecuencias legales, pero probablemente lo peor es para hacer las consecuencias políticas que va a tener una persona que se empeña no solamente en conspirar para que nuestra actividad como concejales de la oposición permanentemente se vea obstruida, sino fundamentalmente un proyecto que tiene que ver con los más caros sentimientos populares del distrito. Por otro lado, aprovecho este encuentro con ustedes para señalar algunas cuestiones que tienen que ver con el estado de la entidad en general, saliendo incluso de la coyuntura que nos ocupa, que es la habilitación de la cancha. Entonces, claramente nosotros sostenemos que Jesús Caliglino y Joaquín de la Torre están asfixiando al Club San Miguel. Están generando un movimiento de pinzas que lo único que está haciendo es prolongar una agonía económica y jurídica del club para quedarse respectivamente con la cancha en el caso de Caliglino y la sede en el caso de la Torre. Me voy a ocupar puntualmente de Caliglino, a pesar de que también es gran responsable, como decía el Intendente de San Miguel. El Club San Miguel hace más de 10 años que está en una situación de quiebra, la quiebra dictada por la Justicia de San Martín, convertida en una entidad gobernada por un fideicomiso, de acuerdo a la ley de fideicomiso deportivo, un fideicomiso que en definitiva nunca se cristalizó como tal porque en definitiva los que siguen manejando el club son los propios socios con un gran esfuerzo. Ahora bien, esta quiebra de San Miguel se soluciona con poco dinero, se soluciona con, estamos hablando de un millón de pesos. ¿Por qué digo esto? La suma que debe el Club San Miguel es superior a esto. La gran mayoría de la deuda es con la FIP. ¿Por qué? Porque cuando San Miguel estuvo en el Nacional B se liquidaban en ese caso los sueldos con las contribuciones y aportes patronales y contribuciones salariales correspondientes. Eso nunca se pagó y eso generó la deuda con la FIP que es la más importante de la quiebra. El resto es una deuda que se divide en una cantidad no demasiado numerosa, alrededor de 40 acreedores particulares y es la que yo digo que probablemente esté rondando el millón de pesos. Un millón de pesos para ambos municipios no es una suma significativa. ¿Qué quiero decir? Que hay una deliberada vocación de ambos intendentes de no resolver la cuestión de fondo de San Miguel. La cuestión de fondo es pagar ese millón de pesos, resolver el tema con cada uno de los acreedores, levantar la quiebra y normalizar el Club. La normalización del Club implica que el Club ya se empiece a gobernar por sí mismo, con sus autoridades, con sus órganos y eso no le conviene a ninguno de los dos. No solamente porque eso implicaría la continuidad del club, sino que le arruinaría el negocio inmobiliario a Jesús Cariglino en Los Polvorines y a Joaquín de la Torre y quién sabe qué otro personaje en el centro de San Miguel. Entonces, por una diferencia si podemos marcar entre qué hizo de la Torre en un caso y lo que hizo Jesús Cariglino de la Torre, por la información que dispongo, aporta dinero mensualmente al club, sobre todo para el mantenimiento del plantel de fútbol. Aporta dinero en una suma que me parece que, direccionada correctamente hacia el problema de fondo, solucionaría en poco tiempo el problema de la quiebra. Me parece que ahí está cada vez más patente, digamos, cuál es la vocación, la voluntad de la Torre, de seguir, de prolongar una agonía y de no resolver la cuestión de la quiebra. Pero lo de Cariglino, peor. Cariglino ni siquiera no aporta un peso, no aporta absolutamente nada al club y lo que es peor, le impide jugar en su propio estadio. Con todas las dificultades que eso conlleva, que es pagar el alquiler de la cancha donde está jugando el otro equipo de San Miguel, no disponer de una recaudación propia, la imposibilidad de que la gran mayoría de las simpatizantes tenga el acceso a su estadio. Bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con una maniobra que es claramente dirigida por Cariglino para su porción de protagonismo en esta asfixia que le están provocando tanto Cariglino como de la Torre a San Miguel. Entonces, lo de mañana se inscribe en esa línea. Digamos, intentar evitar que el pueblo se entere qué es lo que está pasando con San Miguel porque, en definitiva, hoy la cancha pasa a ser el principal problema para la opinión pública pero en rigor es solamente un emergente de una situación que tiene, para mí, ribete dramático porque va a terminar con la extinción de San Miguel como el club social deportivo más importante de la región. Teniendo en cuenta que el proyecto no está en la orden del día y que ustedes dicen que se va a tratar, ¿de qué manera lo van a ingresar? Claro, la pregunta, la idea es, primero, si no se encuentran por ahí, por ahí pueden ver esto, pueden ver, a ver, porque en realidad es un mamarracho total, es un desconocimiento a la ley, al reglamento, a todo. Eso, indudablemente, es así. No le cabe, no hay ningún argumento que valga para poder sacarlo fuera de la orden del día. Entonces, yo digo que puede haber arrepentido. Y otra es, nosotros, si no, estamos presentando un pedido de privilegio para que se incorpore o se le entregue una copia a cada concejal del expediente. O sea, está entrado, está en tiempo y forma. ¿Ingresaría sobre tabla? No, sobre tabla no, se daría conocimiento, se preguntaría, porque no puede escapar esto, como decía anteriormente, tiene un sello de entrada, fecha, no se trató en la sesión anterior, no se trató nunca, tampoco, no hay nada, absolutamente nada legal para que se impida. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es dar una copia a cada concejal y que sea adaptado de acuerdo al orden. Es decir, ¿el orden cuál es? Tiene un número los expedientes. De acuerdo al orden, que es el trate de acuerdo al orden. O sea, yo no sé cuánto. Pero el cobrero dio por terminada la cuestión el lunes. Pero está bien, pero... Cuando dijo que el expediente estaba mal presentado. Sí, pero... Hacía referencia al pedido de sesión extraordinaria. Hay que ir diferenciando las cosas. Una cosa es el pedido de sesión extraordinaria y otra es lo que se iba a tratar en la sesión extraordinaria solicitada por nuestro grupo. Acá lo que hay que tener muy en claro es este ataque sistemático a la democratización de la institución como el Consejo Beligrante, como José Miguel y como todo lo que es sistemáticamente que su cariño va atacando día a día en todos los ámbitos de él, como Argentina, Argentina. Eso es la preocupación que tenemos nosotros y no tenemos que dejar de lado. Así que con las herramientas que tengamos mañana y de la forma que podamos, vamos a intentar tratar este tema en el Consejo Beligrante. Rodolfo, recién vos mencionabas que el fideicomiso no estaba constituido. ¿Ok? ¿Podés ampliar la cuestión? El fideicomiso está constituido. Es decir, acá... Por ahí ingreso en una cuestión media técnica, pero vale la pena. La ley dice que un club, sobre todo de las características de San Miguel, al que se le declara la quiebra no se liquida. Cualquier sociedad comercial, una empresa que se declara la quiebra se rematan sus bienes, se liquida la sociedad y deja de existir. Hay una ley que impide que en el caso de los clubes se concrete esa liquidación y el remate de sus bienes. ¿Cómo se soluciona esa quiebra decretada por el juez? Constituyendo un fideicomiso que va a administrar ese patrimonio. El fideicomiso no tiene una vida eterna, tiene 12 años, hasta un máximo de 12 años. El caso de Racing fue parecido, digamos. El caso de Racing fue... Sí se constituyó el fideicomiso. En San Miguel, el juez declaró la quiebra, luego constituyó un fideicomiso, es decir, el fideicomiso es una entidad, en este caso, que se debió conformar con tres personas, cuyos nombres aparecen en el expediente. Ahora, esas tres personas, por desidia, porque realmente no tenían interés, o vaya a saber por qué, o por ahí, por presiones políticas de estos, de algún sector, acá de San Miguel o de Malvinas, esas tres personas nunca funcionaron como administradores del patrimonio del club. Nunca funcionaron, nunca presentaron informes sobre la evolución del club. Están formalmente designados, pero nunca hicieron su trabajo. El juez consintió esta situación y dejó que el club los manejaran las personas que realmente conocen cómo lo manejan. En el caso de la sede, digamos, lo maneja el ingeniero Gallo, y en el caso de, digamos, la subcomisión de fútbol, presidida, creo que es el presidente, es el cargo que tiene Juan Carlos Bravo, maneja el predio de la cancha, las canchas de entrenamiento, el estadio, etcétera. Digamos, con ese doble comando, el club va, se va manteniendo en actividad. Son ellos los que trabajan. Ahora, el subcomiso no cumple ningún rol. No estoy diciendo que, digamos, que eso configure algún ilícito, la verdad, no lo podría asegurar. Lo que sí es claro, que la comisión, o esas tres personas que fueron designadas como fideicomiso para administrar el patrimonio del club, nunca cumplieron con su tarea. ¿Quiénes son? No, no tengo el nombre, pero lo podemos conseguir. Están en el expediente mencionados. ¿Son funcionarios policiales? No, terceros. Terceros. El juez los seleccionó de la actividad privada. Pero podemos conseguir el nombre. Seguramente, el ingeniero Gallo o cualquier, digamos, dirigente de San Miguel que esté más o menos en conocimiento de la situación del expediente, lo pueden, ¿cómo se llama? Se lo pueden informar. Pero yo creo que no es lo más grave. Es grave porque no se resuelve, digamos, de manera legal la cuestión. Pero, digamos, con fideicomiso o sin fideicomiso lo más grave acá es que hay dos intendencias que están decididas a hacer desaparecer la entidad deportiva más importante de la región. Con fines claramente de lucro para cada uno de los distritos. Pero, Reinaldo, hubo un principio un acercamiento al bloque del Frente para la Victoria de algunas autoridades del club. ¿Cuáles son las causas por las cuales el club? Ese avance. Bueno, en realidad, yo con el contador Gallo nos conocemos hace un montón de años. Sin miedo. y yo había hablado con un muchacho de uno de los hinchas y entonces me doy por enterado de que uno de los irresponsables, como decía recién de Adolfo, era el contador Gallo. Ese fue mi acercamiento. Entonces, me interesa, acá nos fuimos, nos encontramos, vino, tuvo la voluntad al principio, me dice, voy a donde quieras, nos encontramos en Granburg, en un bar de Granburg, y más o menos me tiró una idea de lo que estaba pasando, me dio una copia que había entregado, que era un poco, ahí están los nombres de los que están en esa comisión. ¿Qué es la copia del expediente? ¿Estamos hablando? No copia del expediente, sino, ahí hace un resumen de la situación del club. Y ahí aparecen los que delegan en Gallo, en este caso, la responsabilidad de él, porque un poco lo que dice Gallo no es el síndico, hay un síndico, están los nombres del síndico, bueno, a través de los hinchas me encuentro con Gallo. Entonces, había preparado yo, había primero, en principio, quise que hablara con el bloque, habíamos convenido una reunión en un horario donde me confirmó, cuando no se llamó que venía, lo llamo, bueno, voy a hablar con el bloque, me confirma que venía ese día, después lo llamo por el horario, cuando lo llamo me dice, mirá, Ferrao, la verdad, no puedo, no puedo ir, no puedo ir, entonces yo no entendía en realidad, como tenía la suficiente confianza con Gallo, pero escucha, mirá, ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto? si no va, bueno, mirá, no te puedo decir realmente lo que pasa, pero, me voy a entender que había algo de presión, eso fue lo que terminó, digamos, esta relación, esta comunicación con alguien que tenía que ver con, o que tiene que ver con San Miguel, a mí, en realidad, nosotros, yo planteé en el bloque, bueno, a mí, los problemas que pueden tener ellos a nosotros no nos deben interesar, esto tomó Estado Público, así que hago mención al diario, un diario que había ocupado y que tomó Estado Público este problema, entonces nosotros nos teníamos que hacer cargo, es decir, porque es nuestra responsabilidad tomar un caso de esto y hacer la pregunta qué pasa, en este caso, el pedido de informe sobre la situación de San Miguel, eso es todo la relación, nosotros, si bien es cierto es importante saber enterarse qué pasa con el club, lo que puso recién Rodolfo, es interesante, es importante que se entere la comunidad de Malvina y de la región, pero nosotros tenemos una responsabilidad de conseguir que esta medida que uno no entiende ni sabe por qué Carilino es como un capricho qué hay detrás, como decíamos, qué hay detrás, por qué no, porque parece que es al revés, tendría que ser al revés, el intendente tendría que estar junto, en este caso, a la gente, a los simpatizantes, a los hinchas de San Miguel y no lo está y sabemos de que el maltrato, contado por el propio Gallo, a mí me contó que no lo decidió nadie, que cuando vino para hablar lo iba a atender un funcionario y que no lo atendió, que se escondió y se tuvo que ir, es decir, este maltrato, esta falta de respuesta, de no saber, porque no sabemos qué le falta para habilitarlo, no saben ellos, no sabemos nosotros, no sabe nadie, esa es la pregunta y esa es la obligación nuestra de preguntar qué pasa, por qué no, si no tiene la respuesta a través del ejecutivo, tendrá que tener la respuesta a través de, en este caso, del consejo liberante que hace esta pregunta y quiere avanzar sobre esto para conseguir nada más ni nada menos que la habilitación de la cancha y poder solucionar parte de, o, es decir, tratar con esto, con esto como decía al principio, de evitar el pago del alquiler de la cancha, enchar tal lado, bueno, todos los gastos que tiene un club grande porque es el club más importante que hay acá en la región y como dije anteriormente, bueno, es un club con un seguramente, uno imagina cuando nace una institución de esta, cuánta gente seguramente habrá trabajado, habrá dejado horas de su descanso para que llegue hoy a ser lo que es el club San Miguel. Esto es todo, o sea, y vuelvo a repetir, es importante que mañana vengan todos aquellos que simpatizan con San Miguel, que estemos, para ver si se encuentra una solución. Lo digo que es una presión, es una obligación nuestra tratar el tema. Bueno, a modo práctico, ¿por qué este estadio que funcionaba hasta hace algún tiempo, hoy no puede funcionar porque le falta la habitación? ¿Qué es lo que se modificó? A modo práctico, sin tanta... Le faltan los baños, le falta un, no sé, las tribunas corren peligro. Pero que se cambió antes no estaban y ahora están, eso es lo que nosotros queremos saber. puntualmente, lo que nosotros, los hinchas y toda la gente que participa socialmente en esa institución casi se entendían, ¿no? Sí, ellos no tienen respuesta, o sea, el pedido de informe nuestro, esta historia que cuenta Reinaldo, del acercamiento medio, que después fue tímido, digamos, y después no fue tal, con autoridades del club, de las autoridades del club, con el bloque, que se frustra porque me parece que el club está, ojo, cree que si el bloque del Frente para la Victoria se mete en la discusión, va a ser perjudicial para el trámite de la de la de la habilitación, cuando en realidad no sé qué otra cosa puede ser perjudicial hace más de un año que no la tienen, entonces, bloque Frente para la Victoria, no bloque, ellos no la tienen, no tienen lo peor de todo es que no tienen ninguna respuesta del municipio. Ahora, el tema me parece que es muy importante por lo menos para mí como última cuestión a tratar es lo que planteaba María Rosir, acá hay un problema de fondo del club, una cuestión coyuntural que es la cancha y un problema de fondo que es la quiebra en la situación patrimonial de San Miguel, la situación en general institucional, pero esto de San Miguel está inmerso digamos también en una cuestión de fondo del distrito que es lo que planteaba Mariano, es decir, la ausencia de toda vocación por parte del intendente y de sus concejales de promover instancias de participación democrática del distrito, no se trata el club, no van a hacer la vida imposible como le han venido haciendo a Reinaldo y a los compañeros que forman parte del bloque desde hace dos años, no le han venido haciendo la vida imposible cortándole toda posibilidad por lo menos de la discusión porque estamos de acuerdo en que hay mayoría del carismismo que se van a imponer en la medida que quieran sancionar una ordenanza o rechazarnos un proyecto lo van a hacer porque tienen la mayoría, entonces, ¿cuál es el problema de discutir en el recinto estas cuestiones? Si ellos van a terminar imponiéndose o por lo menos imponiendo la decisión política que sea, entonces, digo, evidentemente acá es todavía más dramática la situación, no solamente que nosotros no podemos ganar una votación en el recinto, que eso sería lo de menos, eso es el juego democrático, el día que le ganemos en voto tendremos más concejales, hoy no lo tenemos, ahora, discutir y sobre todo cuando las cosas están bien presentadas porque estamos hablando de un proyecto que tiene, hoy es 11 de abril, tiene más de 20 días, digamos, tienen la suficiente antelación como para que no nos tomen el pelo como de la forma en que nos están tomando y seguramente mañana va a venir cobreros a decir que ese proyecto ha sido mandado al archivo, como decía Mariano, lo que se mandó al archivo fue el pedido de sesión especial con esa chicana que plantearon de la ortografía cuando en realidad sí podría haberlo rechazado, tendría que haber dicho se presentó en tiempo con 48 años, pero no lo trató, en definitiva prefirió chicanear el desprecio en lugar de tratar seriamente una cuestión una cosa de fondo que dijo fue que una cuestión menor para tratar dentro de los consejos liberantes. además, quiero aclarar que es distinto con ese concepto, entonces hay que remitirse al diccionario, entonces ahí se va a encontrar con que no hay mucha diferencia entre un error, si se puede llamar error, es porque es todo... Pero es más allá es una chicana berreta cuando lo que en el fondo estamos reclamando y reclama la ciudadanía malvina es participar, participación, que tengamos posibilidades de discutir, después nosotros como veronistas y como demócratas aceptamos la regla del juego, ellos son más hoy en el recinto, lo que no aceptamos es que con irregularidades, con maniobras, con ilegalidades nos impidan discutir y llevar proyectos como estos al recinto y por eso mañana con los mecanismos que tengamos, con las herramientas que nos dé el reglamento vamos a intentar que se... vamos a intentar por todos los medios de que se trate el proyecto del pedido de informes que presentamos. Yo agrego esto si no se considera el tratamiento están incumpliendo con su deber de funcionarios públicos, yo creo que nosotros lo vamos a hacer una denuncia, que esto se termine de este atropello a la ley que puede ser un atropello, no hay ningún argumento, nada, absolutamente repito, nada que pueda impedir que se trate. Por eso yo creo que mañana de todas maneras nosotros vamos a tratar, vamos a considerar, vamos a hacer lo que indica en este caso el reglamento interno que va a impedir una cuestión de privilegio para hacer la pregunta que se trate. No hay nada, nada, salvo que se levanten y se vayan, pero de todas maneras igual vamos a sesionar. No creo que se levanten porque tienen 10, ¿cuántos son? 10? ¿Los proyectos? Los proyectos de comisión, 14. Bueno, presentaron, de paso les decimos, presentaron 14 proyectos en la comisión de reglamento legal, la única que funciona, alrededor deben ser mil páginas, supongo, ahí hay mil páginas, aproximadamente. A los integrantes del bloque de Frente para la Victoria de la comisión de reglamento que son Mariano Hidalgo y Eliana Balmaceda, se los dieron una hora antes de la reunión de comisión. Pero Juan, ni siquiera estábamos notificados que íbamos a pertenecer a ese punto. ¿no? En el mismo momento le dijeron, por mi regular también, es temático este procedimiento. En el mismo momento le dijeron, vos integrás la comisión de reglamento, se reúne a las 11 y tenés mil páginas acá de proyectos porque se van a discutir. Imposible elaborar un dictamen. Además, además también, además también, lo que dice Mariano es cierto, es decir, el reglamento dice que, es decir, si vos no sabés en qué comisión está, porque lo decidió el presidente, no tenés los tiempos. Y te tienen que dar los tiempos, porque si vos sos miembro de una comisión, podés en cualquier tiempo solicitar si hay expediente o no en tu comisión, en este caso en la comisión de cada uno. Entonces, no solamente en los términos de 48 horas, sino antes podés solicitar el expediente para ver y considerarlo. O sea, que lo que dice Mariano es tal cual. Es decir, pasaron por arriba, no se hubieran tratado todavía, o bueno, no le dieron la posibilidad de llamar, si tenía pensado, porque esto es una decisión del presidente, que Mariano iba a integrar esa comisión, ya le decía Mariano, lo llamaría el presidente con el tiempo suficiente, por poco tiempo suficiente, para decir, mira, ahí está el expediente, vos estás en esta comisión, así que está a disposición. Porque tiene que poner a disposición, está a disposición de los miembros de cada comisión en el tiempo que sea. No lo puede ser a la casa, pero sí, lo puede tener dentro del consejo, mirarlo y devolverlo. Esto es así. Un detalle más, ni siquiera se sabía que ese día se iba a designar las comisiones y que se iban a empezar a trabajar las comisiones. De hecho, yo estaba en un congreso de modernización legislativa en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, cuando fui notificado a una oficina de que pertenecía a la comisión y que dentro de una hora teníamos que hablar. Y que se reunió. Y otra cosa más, no nos dieron ninguna presidencia. Digamos, hago el paralelismo con la situación nacional. El kirchnerismo en el Congreso Nacional, tanto en diputados como en senadores, tiene la mayoría. Tiene mayorías en todas las comisiones. Y hay muchas comisiones que son presididas por miembros de la oposición. Con lo cual, es decir... Hay una negociación entre los bloques. Sí, pero digamos, se reconoce la... Quedó en una persona sin ningún tipo de negociación, que es el presidente. Exactamente. Y hay una proporción de representatividad de las cámaras en la presidencia de las comisiones. También se reconoce... Porque también en la provincia de Buenos Aires el radicalismo tiene presidencia de las comisiones. También se reconoce cuando un legislador tiene X especialidades. Por ejemplo. En el caso de un abogado sería lógico que esté... En las asuntas legales. Bueno, no es así, es más bien. No, pero... Ahora, el gobierno local reclama, entre otras cosas, y esto es parte del coro de la oposición, la cuestión del diálogo como una herramienta para el fortalecimiento de la democracia y demás. ¿Existe algún canal de diálogo entre el bloque del Frente para la Victoria y el bloque del Frente Renovador? Estoy a contestar porque tengo el tiempo descendiente para decir que existe. No existió, no existe. Se ha tratado de todas formas buscar una relación para que pueda haber este diálogo. Absolutamente. Algo extraño, algo que yo digo este es mi quinto mandato, tuve este enlazamiento, tuve acá. Pero en realidad jamás se vio esta presidencia tan cerrada y los concejales que pertenecen a ese bloque y al oficialismo también quieren entender que tienen el mismo pensamiento que el presidente. Porque el presidente en realidad es el presidente, nada más. No creo que sea la conducción política. Yo creo que acá la conducción lo lleva en este caso Carilino o el presidente del bloque. Y es que el bloque ustedes habrán observado en esta última sesión donde sale a contestar Cobrero con la cuestión o a manifestarse mejor dicho con respecto al paro con respecto a la inflación. Es decir, ese es un tema político un tema que debería ser tratado en la sesión debatido a través del representante de ellos que es el presidente del bloque que en este caso es este Benítez Marcelo. Que no abrió la boca. O en todo caso como usted le planteó y Mariano ustedes dos le plantearon bajá la banca hablá como concejal que alguien ocupe la presidencia y manifesta las cosas. Pero como me preguntaba con respecto al diálogo pareciera que hay una obediencia total y tenga o no tenga razón el presidente le da la razón. O sea, nadie puede aceptar nadie absolutamente que entienda un poquito de esto de política la actitud del presidente que le está desconociendo al presidente del bloque. Es decir, se está no cumpliendo como decía Mariano recién se está desconociendo el reglamento y lo está desconociendo al presidente del bloque absolutamente no lo reconoce. Entonces no hay forma de diálogo. Ustedes presencian siempre que esto no puede haber. es decir, no hay otro canal está cerrado la del presidente que debería ser así entre el presidente del bloque y el presidente del consejo. Es decir, la parte política llevaría al presidente del bloque que estaría en la conversación en el diálogo nada, absolutamente nada. ¿Por ahí les duele que me parece que puede ser una de las razones por las cuales no nos han dado ninguna presidencia de comisión obviamente una de las razones porque no quiere que se trabaje las comisiones no han trabajado en todos estos años la única es la comisión de legales todos lo han presentado sobre tablas exactamente entonces me parece que además de eso de que no prefieren que no se trabajen no trabajen las comisiones el presidente de una comisión estaría en condiciones de llamar más allá de que claramente la mayoría de la comisión debería seguir siendo este del oficialismo porque es la mayoría pero yo creo que les duele que tengamos un bloque de nueve miembros algo digamos hoy que es único en la región se da por primera vez en Malvinas y en la región en una situación en donde vemos que los bloques oficialistas en San Miguel en Pilar en Tigre son hay una proporción muy distinta a la que nosotros tenemos entonces me parece que están viendo que un bloque de nueve miembros está en condiciones de visibilizar realmente lo que ocurre en el Consejo Liberante lo que ocurre en el Consejo Liberante es que no hay proyectos de los concejales no hay actividad legislativa real sino que es un ámbito en donde exclusivamente bajan proyectos del Ejecutivo se levanta la mano no hay discusión no hay análisis porque tampoco nosotros no tuvimos posibilidad de leer las mil páginas o Mariano y Eliana que son los representantes nuestros en esa comisión no tuvieron la posibilidad de leer mil páginas en una hora para ir a la comisión y discutir ellos tampoco la tuvieron a ellos le pusieron mil páginas en el mismo momento que nos pusieron a nosotros ellos tampoco la pusieron y sin embargo por la información que me dio la concejal Balmaceda en 20 minutos liquidaron el asunto ya salieron los 14 despachos de comisión y estoy seguro que mañana vamos a tener también una sesión relativamente exprema ya de que por ahí podamos generar la posibilidad de discutir San Miguel pero después vamos a tratar un montón de proyectos que algunos son interesantes para tratar por lo menos para que el pueblo de Malvinas los conozca y vamos a tratar una nueva sesión express como están tan habituados estas personas pero se va a ir acabando esto porque se puede hay un dicho ese que dice que se puede mentir ya me metí en problemas ¿no? pero se puede mentir un poco como de un tiempo bueno no se puede mentir todo el tiempo a todos a muchas personas a muchos bueno